No habrá regreso, no habrá regreso, porque sé que así lo quiere, aunque no quiera, vendrá el castigo, y la desgracia rondará siempre camino. Por donde vaya, por donde vaya, es la suerte que ha marcado yo el destino. Vendrán los días, las noches y los años, vendrán gamores y muchos desengaños, y cuando a solas preguntan qué ha pasado, será mortal día para querernos, será mortal día para empezar de nuevo. Vendrán los días, las noches y los años, vendrán gamores y muchos desengaños, y cuando a solas preguntan qué ha pasado, será mortal día para querernos, y será mortal día para empezar de nuevo. Música Música Me gusta mucho el calor Vaya la hoja Ay, María la hoja Ay, María la hoja Vaya la hoja Vengan Vaya la hoja Vengan Vaya la hoja Vengan Más buena, Herma María Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo, perderte, 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 perderte Quiero mirarme en tu sol y mírame en tus labios Música Y aquel amor que te ofrecía Pudo librarse de esa ley Vuelvo a sentir La misma sancia De vivir Música 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 Se enamoró